Soy Elías Santana del equipo de micondominio.com y quiero invitarte a participar en el séptimo encuentro de juntas de condominio de Caracas. Vamos a hablar de cómo afrontar la hiperinflación desde el condominio, cómo prepararnos en nuestra capital y también en cada condominio para una situación de terremoto, de sismo de gran magnitud. Vamos a hablar de la relación con la empresa administradora en estos tiempos de tanta complejidad económica y de cómo un programa de reciclaje puede ser una fuente de ahorro en nuestra comunidad. Ese será el séptimo encuentro de juntas de condominio de Caracas el sábado 19 de mayo en el centro comunitario. Puedes participar a través de los datos que ves en la pantalla y esperamos que vengas con nosotros a compartir tus experiencias.